Un rápido vistazo a las tablas de tiempos ya apuntaba en esa dirección, con Sergio Pérez marcando la referencia en la general en la última tanda de vueltas con poco combustible de la tarde final de ensayos, cuando los equipos por fin liberaron algo de potencial. De hecho, solo la gloriosa vuelta de Juan Yuzhou a última hora del viernes impidió el dominio de Red Bull Racing durante los tres días, incluso lejos de los tiempos de cabeza, y en su lugar profundizar en el rendimiento en tandas largas que es lo que realmente importa y a lo que los equipos prestan más atención estuvo claro que Red Bull también pareció tener todo bajo control. La fiabilidad del coche, aparte de un pequeño problema en el segundo día, pareció perfecta, y no hubo nada que sugiriera que alguno de los rivales de Checo Pérez y Max Verstappen se hubiera mostrado como una amenaza en términos de tiempos por vuelta en las tandas de simulación de carrera. El asesor deportivo de Red Bull, el Mutmarco, dijo a Schi Alemania después de la prueba, los tiempos, como sabemos en las pruebas, son relativos. No sabemos cómo estuvo la competición con el combustible, así que si estuvieron más pesados que nosotros, entonces nuestro tiempo es relativo. Pero se ha demostrado que somos fiables, que somos rápidos, que estamos delante. Por encima de todo eso, lo que nos hace ser muy optimistas es que tanto las tandas largas de Pérez como las de Max fueron declaramente al menos más rápidas que las de la competencia. Ser el equipo a batir en los entrenamientos no garantiza, por supuesto, nada a la hora de producir resultados el fin de semana. Como dijo el director del equipo Ferrari, Fred Basseur, el último día, no recuerdo quién hizo la vuelta más rápida el año pasado en Bahrein, pero no estaba en la pole position para la carrera. Y lo mismo ocurrió hace dos años. Sin embargo, analizando más a fondo cómo se desarrolló el test de Red Bull, hay algunos otros aspectos que han hecho saltar las alarmas de otros equipos en sus esperanzas de dar el salto sobre la escudería campeona del mundo de F1.